Bien, creo que ya está grabando, creo que ya está ahí, creo que sí. Hola amigos, ¿cómo están? Hace ya mucho tiempo que no los veíamos en este canal, pero las cosas, como ustedes saben, han sido muy complicadas en este año 2020. Un año muy cabroncito, ¿no creen ustedes? Pero ya estamos aquí con un juego muy sencillo, muy fácil, bueno, fácil entre comillas para quien juega, pero digamos que la mecánica es muy sencilla, he llegado al punto A al punto B, pero se está volviendo, como todos los juegos sencillos, los disparos, etc., un fenómeno de internet, ¿no? Porque además el juego es muy barato, cuesta como unos 120 pesos, creo, mexicanos. Estuve checando y más o menos ya vi cómo es, me costó trabajo encontrar con cuál botón agarra, porque hay uno con el que se sostiene al rival y lo puedes empujar hacia atrás o hacia los lados, eso está muy bien. El juego está bonito, yo creo que me dará para un mes de vibración, ya después del mes yo creo que me va a aburrir, pero como está muy popular, yo creo que le van a echar muchas ganas estos chicos que lo desarrollaron, y le van a agregar cositas como skins o otras mecánicas, no creo que dejen pasar esta oportunidad tan grande que tienen ellos, así que ya veremos cómo se pone más o menos en un mes. Bueno, voy allá, no es muy bueno, he pedido bastantes porque también tiene que tener mucho la suerte, sobre todo aviones como hélices, así que si fallo, deme chance. Oye, no vi si prendí la cámara o no. Bueno, ahorita veo, primero juego en una ronda. Mira, tuve suerte de estar en primera fila. Ok, ahorita la suerte se va a acabar. ¡Ahí mamá! Bien. ¡Ay! Ok, no me mató. ¡Oh, no, no, no! Ok, estoy... ¡Ah, no, no, no! ¡Párate chico! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah, ok, acá tengo que chico! ¡Ah, malditos! El problema es... Oye, ¿con cuál? Ok, hubiera hecho eso. ¡No! Ok. El problema es cómo se amontonan todos así como hace un momento. Oye, había un botón con el que... Ah, era ese. Es que había un botón con el que salta hacia adelante. Ok. Y te da chance. Un poquito más de chance de... Oh, acá voy a probar mi suerte. Esto es de pura suerte. ¡Shit! ¡Mala suerte! ¡Muy mala suerte! Ok, vámonos por allá. ¿No fue brincaba? Ah, con esto. ¡Madre mía! ¡Madre santísima! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! Acá ya estuve en el final. Tengo que esperar que esta chingadera. Ahí está. ¿Sol nos faltan? O faltan muchos. Faltan muchos, chicos. Esto está muy tranquilo acá. ¿Dónde vas, güey? ¡No, no, no! ¡No, no! Esperame, déjame ver si está grabando la cámara. ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo eso, no alcancé a leer nada que tú dices ahí Ok, acá creo que vamos a empujar ¡No, no, no, no! ¡Hijos de su madre! Ok, no mueres, no mueres, eso está bien ¡Empújenla, muchachos! Bien, y un pofóncito ahí ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Eso! ¿Dónde chingaste? Acá estoy Cuidado con tocar estas cosas ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wey, ya! ¡Oh! ¡Más 31! Llegué casi, casi a los últimos, ¿eh? ¿Con qué no voy a tocar algo de equipo? Porque me tocó hace un momento Tengo unas pelotas Y creo que fuimos el peor equipo de todos De... de... Eran de colores, no me acuerdo los colores Pero creo que eran amarillo o rojo Solamente reunimos una en nuestra... En nuestra... Guariga, por así decirlo Ok, yo no sé cuál va ahora ¡Ay, wey! Si no me ha tocado ¡Fruit Shift! Ok, ¡ay! ¿Qué decía ahí? Ok... Ok, no... no hay ningún problema No se trata de... de recoger nada No estamos en equipos ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre! ¡Oh! ¡Plátano del demonio! ¡No! ¡Una sandía! ¡Una sandía! ¡Viene para acá! ¡Ay! ¡Ya llegaron todos! ¡Valló gorro ya! ¡Valló gorro ya! ¡Ay, madre! ¡No! ¡Ostos van ahí! ¡Son muchos! ¡Nemasiados! ¡Se va a computar todo! ¡No! 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 La regué cuando salió el... esa barra como de carne o de chocolate y me voy a hacer que quiera ¡No! Bueno, vamos con un segundo intento ¡Chin! ¡No me salí! Creo que cuando pasa eso Me tengo que esperar que ca... ¡Oh! ¡Sí! ¡Me tengo que esperar que cargue todo esto! ¡No puede ser! Ok, ahí está... ¡Ah! ¡No le puedo dar duda! ¡Ay! ¡Está diferente! ¡No sé qué río! ¡Oh! Había visto unos videos en Facebook Uno... Bueno, videos completos, no Unos videoclips Que... Bueno, como el juego es muy reciente Hay un montón de... De hacks para esto Entonces había un cuate flotando prácticamente En esta... Estaba flotando Y no... No cayó, obviamente Así que ganó Pero sí... Es muy común aún Que te encuentres un chingo de... 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 Este... Jugadores utilizando hacks Espero que no me toque a mí Ok, ¿Qué voy a hacer acá? ¿Close? No, no, no quiero eso No quiero nada ¿Es para qué era? No sé... Creo que era para... Para... Darle un poquito más de... De color a mi personaje Pues lo quiero así Porque todo ya lo... Pues ya lo arreglaron Ya le cambiaron cosas Y así como está en ese color Pues no me confunde Porque nadie lo deja así Más que yo Así que está bien Espero pronto hacer más videitos En el canal principal Ah... Estoy poniendo unas cositas Pero a ver si salen Bueno, las tengo que planear bien Para... Para ver cómo... Cómo hacer el video Para que sea entretenido, ¿No? Ok, vamos, ahora sí Eh... Ok, lo mismo Creo que es lo mismo De llegar al punto A, punto B Obviamente... Ah, sí, sí, sí Creo que fue el primero El primero que jugué Sí, creo que sí Bueno, ya no me voy a arriesgar A pasar por el medio Uy, me pusieron hasta el último A ver, ¿Con cuál agarraba? Ah, ja, ja Oye, pero no sé cómo va a ir uno Para atrás Uy, este cuate tiene razón Y brincando Llegas... Más rápido Que ir caminando ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Oh, shit! Me ayudó, me ayudó, me ayudó Son sustos que dan gusto ¡Vámonos! ¡Oh, pasé! ¡Uy! A ver... Vamos, vamos muchacho No podemos perder La primera, luego luego ¡Ah! No, no, ya Ahí no Ya lo hice una vez Y... Me fue fatal Dijo a unos... Y una vez Por el camino difícil ¡Ay! ¡Ay, madre mía! ¡Ay! Ahí estamos ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Chin! Era por acá Ok, acá Hay que esperarse ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Párate, muchacho! Ah, me faltan muchos Mira, ese güey Lo va arrastrando ¡No están viendo cómo está! ¡Cómo hizo eso! Estoy muy raro, güey Mira las botargas tan chidas, ¿no? Oigan, de esto hace falta algo De que sea de Mario Party En... Que sea en línea Oh, Nintendo ¿Por qué? Nintendo está... Mira ese güey está cazando, eh Está cazando gente, el güey Que no quiere que lleguen Ya se fue Necesitamos un mayo Sobre todo ahorita en pandemia Se va a quedar último Sobre todo ahorita en pandemia Hubiera estado muy chido Que Nintendo sacara algo De Mario Sobre todo esos que estaban muy... Eran muy divertidos en Nintendo 64 Ahorita no sé qué tal están Ya no he jugado nada de Mario... De Mario Party Recientemente Pero en esa época estaban muy chidos Sus juegos Y si fuera online Tú, olvídate Que fuera tan sencillo como este O sea, nada complicado Ni nada Los juegos sencillos Iba a ser una bomba Pero Nintendo no... Es muy quisquilloso hacer cambios Nintendo Y no tengo nada contra Nintendo Digo, yo crecí jugando muchos juegos de... De... De Nintendo Pero... Ah, bueno No sé qué pasa con Nintendo a veces Ok, esto es... Oh, la puerta falsa o algo así Ah, sin puertas falsas Bueno, no Puertas que se destruyen o se caen Oh, estoy casi en la segunda fila Está bien, está bien Hay que saltar, hay que saltar ¡Padre! Ahí está, pues sí ¡En medio, en medio! ¡Oh! A gatas, eh No, acá me quedó Acá me quedó Oh, mira, ese es un plus De ese salto O sea, puede saltar una vez Y después echarle... Ah, eso está padre Recuerden lo descubrí Primera vez que... Ok, padre, pero no salió acá para nadar Oh, ay, ay Estoy en una carambola Oh, madre mía Oh, madre mía Oh, madre purísima Oh Vamos otra vez, a ver Aquí, aquí, aquí Vamos bien, aquí vamos bien ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Mira! ¿Dónde diablos me quedé en la línea? ¡No! ¡Ah! Ya voy abajo Primera vez que me pasa eso que quedo enfrente Ya casi cruzamos la línea Estuve en el borde de la línea Más bien sobre la línea Y si me adelantó el otro camarada ¡Chin! ¡No le debí saltar esto! Otra vez Otra vez Ok, ¿con cuál le doy salto? Ahí estamos Ahí estamos Vamos a jugar la última partida A ver qué tal me va A ver hasta donde llego Espero llegar por lo menos a la tercera Pero ya la suerte me irá Está buena la musiquita que tiene ahí de carga Oh, me tocó la misma ¡Chin! ¡Pinche suerte que tengo! Tengo que tener cuidado En la última fase de la meta Es donde Tengo que calcular bien En qué momento se va a cerrar esa puerta Para saltar a tiempo Ok, vamos allá Vamos ¿Qué pasa? Ah, ahí está ¿Esto para qué sirve? Oh, ok ¡Madre! Ahí está Pasé con un salto extra Aquí me quedo Ay, 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 ay Vamos ¡Abrete! Ahí está Ya pasé ¡Ay Dios! ¡Chin! ¡Ay Dios! Ahora sí ¡Oh! Oh, acá viene lo fácil Es lo fácil Lo difícil Aquí, aquí, que vamos bien Vamos bien, vamos bien Ahí está Ahora sí me voy a quedar ¡Uh! Calificado Calificado O cualificado Faltan dos Oh, ya te quedaste amigo Top 50% Bien, ahora se puede escoger No, verdad es el azar Creo que Nintendo Nintendo En Playstation Lo están dando gratis Si estás, obviamente Si estás, obviamente, suscrito Pero si no Pues está baratillo Como 120 pesos Más o menos Por allá anda este juego Oh, rayos A ver Muévete Entre Los Anillos Rodantes Y Pues evita caer Al Slime ¿Qué es Slime? Es como Como pegajoso ¿No? Ok El único que tengo que hacer acá es Pues no caerme Pero con estos bueyes Ese es el problema ¡Oh, Dios! ¡Ay, madre! No quiero perder Luego, luego Ok Estamos aquí No, no hay que regresar ahorita todavía, ¿no? Aguas, compa Aguas, compa No, compa No, no la hagas No la hagas, compa ¡Ay! ¡Madre! ¡Ay, madre! ¡Ay! Quiero que voy a caer ¡Voy a caer! ¡Ay! ¿Va que regresarnos? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡No, no, no! ¡Párate amigo! ¡Eso! Tranquilo, tranquilo Tranquilo, hombre ¡No, no la hagas! ¡No la hagas! ¡Ah! 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 ¡A un lado! ¡Vamos por acá! ¡No, no, no! ¡Vamos por acá! ¡No, no, no! Oye, si me quedo en un solo lado ¿Habrá problema? ¡Oye! ¡Está muy rápido eso, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, compa! ¡Vamos, compa! ¡Vamos! ¡Vamos, compa! ¡Aa! Ah, ay, ay! Oh, ya se está poniendo feo, ¿eh? ¡Esto se está poniendo feo! ¡Ay! ¡Ay ahora no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡ITO se está poniendo feo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Chin! Ya faltaba uno Para que yo pudiera Pasar la siguiente ronda Bueno, ya ni modo Hasta aquí dejamos este pequeño Gameplay de Fug Guys Chicos, que no fue nada bien Pero para hacer las primeras veces No está nada mal La verdad que sí está muy mal Pero ya seguiré intentando Y seguiré platicando Y seguiré memorizando Qué rayos se tiene que hacer En cuál stage Y ya nos veremos por acá En algunos otros videos De Incongruente Games Espero que estén bien A pesar de todo esto Que nos está pasando Sobre todo acá en América Latina Está una cosa muy complicada Los semáforos del COVID Todo eso no cambia Y creo que no van a cambiar Todo este año No sé No nos queda más De otra que aguantar A ver qué pasa A ver qué pasa Con todo esto Pero este año Ya se fue La Bueno, chicos Vemos en algún otro gameplay De Games Cuídense Sobre todo En estas fechas Y que Uy, está muy chido Ok Tienes que ir probando A ver cuál se cae Y cuál no Es una suerte Tomamos Oh no Oye, está Está chido Algunos juegos Algunos están Muy aburridillos Porque ya te lo sabes Pero los que son nuevos Como estos Ay, güey Tuve suerte Oh, ya llegó Oh, no Se cayó Está chido Está chido Bueno Nos vemos en algún otro video Para los que sigamos Chicos Cuídense Bye, bye